Un solo trabajo tiene el viejito Chairo número uno y no puede hacerlo. El presidente ha pedido a los mexicanos que si sienten que su actividad comercial, aquello a lo que se dedican, los pone en riesgo, pues simplemente cambien de actividad, que él no va a hacer nada al respecto, como si no fuera su responsabilidad la crisis de seguridad por la que está atravesando México en estos momentos. Declaraciones como esa son las que me confirman que el anciano siempre fue un peligro para México y que lo seguirá haciendo mientras tenga seguidores que lo idolatren y le digan que sí a todo. México era un país que crecía económicamente al 2.5% anual en promedio hasta que llegó Andrés a la presidencia. Los mexicanos que vivían en condiciones de extrema pobreza disminuían cada año hasta que llegó Andrés a la presidencia. Los problemas de seguridad cada vez se sentían menos en la población en general hasta que llegó Andrés. Solamente faltaban 20 millones de personas de tener acceso al sistema de salud en México y ahora con Andrés son 50 millones. La educación estaba mejorando todo el tiempo y los maestros tenían un sistema de competencias para mejorar cada vez más hasta que llegó Andrés. Y sí, la culpa es solamente de Andrés Manuel López Obrador, de nadie más. En los años 80, durante mi infancia, recuerdo cómo las personas se quejaban del poder que tenía el secretario de Gobernación, que era quien controlaba las elecciones del país. Y recuerdo cómo la gente festejaba cuando se creó el Instituto Nacional Electoral, porque eso daba certeza al conteo de los votos. Hoy con Andrés vuelven aquellos tiempos que, y allá él aprovechándose de la mente débil de sus miles de seguidores, quiere que volvamos a ese periodo en que el secretario de Gobernación decidía los ganadores que siempre eran los que el presidente quería. Las intromisiones de la señora alcalde al presentar desde la mañanera y aprovechando la exposición que tiene ante los medios de comunicación. Una defensa en favor de la distribución de diputaciones plurinominales a favor de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo no es otra cosa más que la intromisión del presidente en un instituto que debe ser autónomo para garantizar que la voluntad popular sea respetado. Así como Andrés promueve el regreso del sistema político de los setentas y ochentas, de esa misma forma pretende regresar todo a las mismas condiciones en que estaba en esos años. La Agencia Internacional de Energía ha destacado que en lo que va del año, México registra la mayor caída en la producción petrolera a nivel global. En mayo específicamente se produjeron solamente un millón 500 mil barriles diarios de petróleo, números que coinciden con la producción de Pemex en los años setentas, que es la época en la que el presidente se quedó estancado, fijado y o de la que no quiere separarse jamás. Por eso es importante que Claudia Chembaum se separe de Andrés Manuel López Obrador lo más pronto posible. Siempre he dicho que Claudia, al igual que Andrés, es un peligro para México y no pienso que esté equivocado, pero creo que el peligro será mayor mientras Andrés tenga influencia en las decisiones de Claudia, ya que esta mujer se observa más sensible a las opiniones del mercado y los inversionistas y creo que una vez que Andrés no esté involucrado en la toma de decisiones, será más fácil llegar a acuerdos con ella que sean beneficiosos para todos, porque no es tan intransigente como el cínico hipócrita y mentiroso que está ahorita en Palacio. Al menos eso se puede deducir, porque los anuncios que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen que ver con los precriterios utilizados para el paquete económico del 2025, hablan de que ya no hay dinero y Claudia parece haberlo entendido bien, ya que anunció que sería hasta el año 2026, que no es cierto, pero démosle el beneficio de la duda. ¿Cuándo se podría aplicar el apoyo prometido a las mujeres de 60 a 64 años de edad? Y es que el país está tan endeudado porque se han tomado tan en serio eso del año de Hidalgo que el 2024 se ha convertido en el año con mayor gasto gubernamental y obviamente con mayores robos y desapariciones de dinero, ser encarcelados o investigados, por cierto. La prueba de fuego del país y de los mexicanos serán los últimos 30 días de este malhadado gobierno, un periodo en el que el presidente probablemente tenga a su disposición un congreso con la mayoría suficiente para probar al vapor la destrucción del poder judicial, ejecutar la regresión al sistema político de los ochentas e incluir en la constitución algunas otras obligaciones que implicarán una mayor carga financiera para el gobierno entrante. Todo con la dedicatoria del rencoroso presidente que solamente busca aplastar y destruir a todos aquellos que en algún momento le negaron su apoyo. Claudia aparentemente le dice que sí a todo, pero a menos que Andrés López tenga un as bajo la manga que le siga sirviendo cuando deje de ser presidente, lo que va a pasar es lo mismo que le pasó a Luis Echeverría, que terminó siendo embajador en unas islas alejadas de toda la mundanal política mexicana para que no estorbara a su mejor amigo, José López Portillo. Las imposiciones de Andrés no deben durar mucho y los cambios del gabinete de Claudia creo que serán casi inmediatos, pero démosle tiempo al tiempo. Mientras tanto, las acciones de Andrés Manuel siguen acumulando pólvora en una bomba de tiempo que va a estallar en manos de Claudia y que requerirá de mucha ciencia y estrategia política para sacar al país adelante. México ha retrocedido en todos los ámbitos y la población está comenzando a resentir esos cambios. La productividad está bajando. Retrocedimos en educación. Retrocedimos en vacunación. La deuda se ha incrementado. El gobierno actual no hace nada para resolver esos problemas. Al contrario, sus acciones dicen que les vale gorro lo que está sucediendo y la situación en la que dejarán el país. Bueno, ni siquiera los defensores del voto de Morena han sido capaces de cumplirles porque no hay dinero y el que hay se lo están robando porque pues ya se van. Gracias.